Los hombres pasamos por la vida como piedras en una pendiente, a veces sin dejar un rastro, otras provocando avalanchas de tal magnitud que toda la tierra cambia su relieve. Hay hombres que son como montañas y otros que son como ciénagas, pero por pequeño o grande que sean, todos dejan tras de sí la huella de su sombra. Esto es Historias que no son mías. Bien, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, buenas noches de día jueves, aquí estamos en Historia que no son mías. Hoy nos acompaña un tipo de barrio, de esos fuertes, de esos que va al frente, de esos que quiere que los chicos estén haciendo deporte, se preocupa, se preocupa por los clubes, por formadores, pero es Ernesto Sosa un ciudadano de a pie, de los que camina las calles. ¿Cómo estás Ernesto? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, gracias por molestarte, por venir a charlar un rato con nosotros. Queremos conocer algo de tu historia, sabemos que sos un tipo que tiene una rica historia. Primero preguntarte si sos santavecino o dónde naciste. Mi lugar de nacimiento es en San Nicolás, en Los Arroyos, porque ahí mi padre trabajaba en Somisa. Ah, mirá vos. Y bueno, cuando fallece mi padre, que yo tenía cuatro años, nos trasladó a mi familia, se trasladó acá a Santa Fe. Así que prácticamente... ¿Sos santavecino? Sí, sí. Bueno, contaros un poco, ¿en qué barrio te instalaste acá en Santa Fe? En Ciudad de la Norte. Mirá vos. Sí. ¿Qué tal ese barrio, esos momentos de niñez? Y tal vez los mejores. Sí. Sí, los mejores porque... Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, o sea, el que hoy no se pueda jugar como jugábamos nosotros. Nosotros íbamos a la escuela, yo primero iba a la escuela San Martín, que uno iba caminando a pie, que hoy impensado mandar a los chicos a la escuela caminando, y después, bueno, llegábamos al mediodía y terminábamos de almorzar, hacíamos la tarea y todo el día jugando a la pelota. Claro, los campitos eran moneda corriente. Sobraban los campitos, sobraban. Cosa que hoy no sucede así, ¿no? Bueno, Ernesto, se ve que por lo que contás, la vida no te sonrió desde el vamos, digamos, porque si perdiste a tu papá tan temprano. Bueno, ¿quién se hizo cargo de la familia y cómo fuiste formándote como persona? Bueno, después de fallecer mi padre, mi familia se instaló en Santa Fe, y bueno, mi mamá también, que después sufre un ACV. Así que estuvimos complicados. Mis dos hermanos, mi hermana sobre todo, se hizo cargo, ¿no? De mí prácticamente, ¿no? Porque yo era el más chico. Yo tengo dos hermanos más, mayores. Y bueno, después de estar en una casa, nos trasladamos a otra, a irlo más cerquita, pero siempre en el mismo barrio de Ciudadela. Bueno, ¿y después cómo se fue dando la juventud? ¿Hiciste la primaria? ¿A dónde? Al sexto grado me cambié a Lourdes. Ah, te cambiás a Lourdes. Me cambié a Lourdes, sí, con el padre Duzo. Tenemos unas historias ahí, sexto y séptimo grado. Esas son verdaderas historias, ¿no? Que uno tiene guardaditas. Uy, sí. Y bueno, las actividades físicas las hacíamos en gimnasia ciudadera, que era el club del barrio, porque no había otro club. En la Viseria de Cemento, en aquella... Claro, que en ese entonces tenían una pista de atletismo. Ah, claro, que pocos saben de eso. Pocos saben. Tenía una pista de atletismo. Y bueno, nosotros hacíamos las actividades físicas ahí. A veces no se podía en la cancha de gimnasia e íbamos donde está la cancha de Peñalosa. Claro, cerquita. Ahí había un campito que por ahí nos escapábamos. Cuando los viernes el cura de uso nos obligaba a ir a misa, por ahí nos escapábamos a jugar la pelota ahí. Y la otra era la canchita del puente. La del puente. Era el otro lugar donde también sabíamos hacer educación física con el profe Cantoya, que hace poco lo encontré en un viaje a Mendoza. Después de muchos años lo encontré y le digo, profe, ¿se acuerda de mí? Ustedes... Bueno, la verdad, unas historias... Una emoción de verse tanto tiempo después. Claro, y sobre todo esa barriada, ¿no? Porque nosotros en ese entonces Peñalosa era Camino Noguera y veníamos a jugar a la pelota siempre, a esos lugares, en gimnasia, si no, en la canchita del puente o donde está la actual de Peñalosa. Era uno de los lugares donde nosotros con los vecinos íbamos a jugar siempre ahí, ¿no? El fútbol era tu pasión siempre, siempre lo fue. Digamos, ¿hiciste secundario, Ernesto? No, no lo alcancé a terminar el secundario, porque a los 12 años muere mi mamá. Entonces, medio que se truncó muchas de las ilusiones que uno tenía, ¿no? Y bueno, así que bueno, después de un tiempo también me fui, me fui a vivir a una pensión que había ahí en Urquiza y Pedro Centeno, que me fui, que así con, no tenía, iba a cumplir 16 años, así que era... ¿Y a qué se debía? ¿Ya empezar a abrir caminos propios, digamos? Claro, yo ya quería, ya tenía un vecino que me había involucrado dentro de la venta de diario. Ah, mirá vos. ¿Vos te acordás que en una época del litoral, se acordaba la gente del litoral, que bueno, en una época cuando hubo un paro muy grande de canillita, salíamos primero para ayudarlo a este hombre y bueno, y ya me fue guiando también para hacer el camino del canillita, que después lo pude lograr. Tuve un kiosco en Marcial Candido, en Marcial, perdón, en San Luis y Tuzangó. Ah, mirá vos. Puse un kiosco en el año 81, puse el kiosco ahí, que ya tenía a mi nena, y bueno... Así que sos parte de esta familia del litoral también. Sin querer también, sí, ahí viene enfrente de Malvichino, antes que se instale el cable ahí, el centro comercial que hay ahora. Claro. Bueno, después vendimos ahí, nos fuimos a Marcial Candido a 40. Con la misma empresa, digamos, moviéndola. Claro, claro, sí, sí, fuimos, y bueno, y después los avatares de la vida, ¿no? Haber pasado, yo digo que nosotros somos unos sobrevivientes que vivimos la parte de la dictadura, que fue algo muy triste para... Muy duro y triste, ¿no? Muy, claro, sobre todo para nosotros, que éramos de los barrios y continuamente muchos desaparecieron. Claro. Íbamos al centro y nos metían presos a las 6 de la tarde, tenía que ir a venir a buscar a mi hermana. Fueron épocas duras. Después tuvimos que sobrevivir a la época de la Hiper, que se llevó mi negocio, se lo llevó la Hiper. Yo tenía un kiosco instalado ahí, con mi familia, ahí nace mi segundo hijo, ahí fue durísimo, porque todas las ilusiones y todo se van en... En cuestión de horas. En cuestión de horas. Sí, sí, porque fue así. Así que, bueno, este... Pero bueno, siempre uno sobreponiéndose y, bueno, siempre no poder haber jugado la pelota que era por ahí... Te iba a preguntar, ¿no llegaste a jugar a nivel profesional? No, no, este... Primero, ahí en gimnasia justo nos tocó una época donde había muchos jugadores, viste, que antes nos encontrábamos con cada monstruo jugando y, bueno, un grupo de ahí de chicos que estábamos en gimnasia, nos fuimos, usted, no sé si recordará a la gente, el Club Chacarita Junior. El Chacarita, claro. Ahí en Barrio Barranquita, entra en la Liga Santa Fecina y... ¿Liga Santa Fecina o Federación era? No, Liga Santa Fecina. ¿Liga Santa Fecina? Sí, hacíamos de local a la Cacha de Instituto. Ah. Este... Así que, bueno, esa fue una parte linda, pero... Este... Porque se podía jugar el domingo a la mañana. Claro. Y después ya se me entró complicado porque el fuerte nuestro era el litoral del domingo y el clarín a la mañana. O sea, era prácticamente imposible. Así que después, incursionar por las ligas comerciales. Claro, claro, claro. No abandonar el hobby que era maravilloso. No, en todo lo... Viste que lo que son... Es un mundo también, las ligas comerciales, donde, bueno, uno siempre se encontró con amigos y chicos por ahí que jugaban en Liga, estaban espusados. O jugaban en Esperancina. Este... Bueno, fueron momentos también lindos, ¿no? Y cuando... La familia, ¿cómo fuiste conformando los cimientos para tu nueva familia, digamos? Ya vos como cabeza visible. Sí, bueno, en el 81, este... Queda mi novia embarazada, así que, bueno, decidimos armar la familia. Muy bien. Este... Nace Paola. En el 81 nace Paola y después nace Gonzalo en el 84, que son mis dos únicos hijos. Mirá vos. Así que ahí le dimos forma ya a la familia. Y de trabajo, ¿de dónde te fuiste después de ser vendedor de diarios, de revistas? Después de ser vendedor de diarios y revistas, nosotros, yo vendí, el primer reparto lo vendí, el que tenía, lo vendí. Me fui a Marcial Candiotti y ahí teníamos un, lo que sería hoy, un Rastor, un Maxi Kio. Ah, un Maxi Kio. Vivíamos ahí, arriba también. Y, pero, vino la hiper y no llevó, este, los alquileres por las nubes, los precios, todo. No, 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 no se pudo... No se podía sostener. No se pudo mantener. También habíamos, teníamos, con un amigo habíamos conseguido una quinela, que todo, todo desastre fue esa época. Oh, qué bárbaro. Bueno, y después me encontré con un amigo mío que ya falleció, Catalo, que son muy amigos porque compartíamos la pasión con Colón y me llevó a Buenos Aires. Estuve trabajando un tiempo con Buenos Aires, después me vine porque, bueno, tenía mi familia acá y, bueno. Era ir y venir. Claro, ir ahí y venir. Complicado. Sí, sí. Después me lleva, un amigo me lleva a trabajar a la empresa Sentir y de ahí surge la posibilidad de ir a la empresa La Española, que justo el yerno del dueño inicia un proyecto que era una tarjeta de crédito, un seguro que trabajamos. Nosotros hicimos un estudio de mercado muy importante en la ciudad de Santo Tomé y, bueno, también se lo llevó un accidente a los 27 años, ya que era muy joven. Y, bueno, a otra vez a enfrentar la vida de Oel. Y ahí, bueno, ahí me encuentro con un amigo, Gabriel Sosa. Gabriel Sosa. El Popular Pantera, me dice, vení, dame una mano en gimnasia. Ya como ayudante del fútbol. Ya como ayudante. Yo dije, no, no, no. Medio como que no le encontraba una pasión por ahí. Sin embargo, después del mundo de gimnasia, otra vez volver ahí, ¿no? Claro, claro. Con la emoción que siempre me llega cada vez que entro a la cancha y veo la tribuna, porque eso los recuerdo de cuando uno era chico. Mi hermano también, mi hermano sí jugó en la primera de gimnasia, somos una familia gimnasista. Y, bueno, en esa primera incursión en el fútbol me hace a que empiece a hacer el curso de técnico, ¿no? Mirá vos. Antes se hacía en la escuela Avellaneda. Ahí tuve profesores a Orlando Medina, Oscar Aguirre. Gente conocedora del tema. Negro Sauco. ¡Uf! El profe Hurtado. Mirá vos. Encontrar gente maravillosa, Quito Chávez. Y encontrarme con varios jugadores y todo, y muchachos que habíamos jugado en las ligas comerciales. Entonces eso despertó algo que uno, se ve que uno lo tenía adentro. ¡Qué guay! Y eso se despierta, ¿no? De una forma, sobre todo en el trabajo de inferiores, en lo que uno había vivido, ¿no? Claro. Esa pasión y esas frustraciones que por ahí tenemos cuando somos de barrio, ¿viste? Que a veces a los pibes de barrio les cuesta más. Mucho más. A veces no hay zapatillas, a veces no hay botines, a veces no hay con qué transportarse hasta... Hasta el lugar. Hasta el lugar donde se entrena. Es algo que te gusta, pero requiere de un sacrificio. Totalmente. Yo ahora le enseño a todos los chicos cuando entran al club que formamos que lo que yo viví cuando la primera vez entré por ese puertón de gimnasia. Que estaba Paneto y Néder y yo pasé sin saludar. ¡Uh! Esas personas me enseñaron que cada vez que pasé por esa puerta yo tenía que saludar no solo a él, sino a las personas que estaban con él. Claro. Eso es la primera... Forma parte de la educación todo eso, ¿no? Forma parte de la educación, ¿no? Que últimamente se perdió y nosotros desde nuestro espacio tratamos de recuperar. Claro que sí. Porque nosotros no estamos para sacar jugadores de fútbol, sino para... Formar personas. Formar personas que ahora vuelven a los chicos que nosotros habíamos dirigido. Vuelven. No solo conmigo, sino todos los muchachos que están conmigo. Goñere, mi hermano, Agustín Gordia, Benavie, que se conocen del fútbol, que son gente conocida y de experiencia en el fútbol y bueno, esos jugadores que tenían ellos vuelven a traernos a sus hijos o a sus nietos. Eso realza el trabajo de la forma que lo hemos realizado, ¿no? ¿Me aguardás un segundito? ¿Vas a hacer una pausa? Y enseguida volvemos. Seguimos con Ernesto Sosa en un ratito charlando una rica historia, ¿eh? Quiero preguntarle un poco de los barrios que conocen muy bien. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!